Desde muy pequeño, David Amoroso demostró tener una gran curiosidad hacia el arte y la fotografía, pero su inclinación por el arte y cultura mexicana ocurrió varios años después. Cuando fui a México hace 20 años, eso cambió mi vida por completo. Yo andaba casi todo el verano en autobús, pasé por Puebla, Tabasco, Veracruz, Chiapas, y de ahí fui a Guatemala y El Salvador, y fue algo sin igual. Sus inicios fueron en la fotografía, lo cual lo encaminó poco a poco hacia la pintura, de tal forma que sus primeras exposiciones fueron en el tan conocido restaurante El Tamarindo de Washington DC. Con los cuadros de Pedro Infante, Frida Kahlo, yo veo las fotos y entiendo la luz, cómo sacaron las fotos, y cuando hago fotos de mis modelos, uso el mismo estilo para poner las luces, y después cuando pinto ellos, trato de elevar la imagen a un nivel como ídolo, algo así, o algo de icon. Pero sus obras no se enfocan solamente en personajes reconocidos. sino también en realidades sociales, como la de los inmigrantes. Quería hacer algo, quería hablar con mis cuadros sobre las experiencias de los inmigrantes, y así pinté cuadros para contarles historias y hablar en una manera diferente para que otra gente escuche las voces. Voces que ahora han logrado ser escuchadas y plasmadas para siempre en estas maravillosas obras, que tal vez a primera vista pueden llegar a ser algo confusas. Yo veo algo bonito en todo, y aunque a veces hay cosas que no entendemos bien, veo algo bonito quizás, o trato de ver el lado interesante. Y con este optimismo, David ha logrado llevar sus exposiciones a varias partes del país, e incluso ha colaborado en proyectos comunitarios, ayudando a niños y adolescentes a usar el arte como un vehículo de superación. Yo creo que todos los seres humanos tenemos algo para ofrecer, y si no tenemos las oportunidades, cualquier cosa puede pasar. En el segmento de espectáculos les presento a un artista apasionado por la cultura mexicana. Ya volvemos.